lo que es el área técnica, todo lo que es la construcción, y pudo ver y constatar que el avance va enfocado a concluir aproximadamente el 20 de marzo. ¿Qué porcentaje de avance lleva la obra? Ahorita tenemos un 85% a 90% de avance, lo que nos estaban platicando el día de ayer, el área de operativa. ¿Qué es lo que falta? Son detalles, son detalles, ya estamos afinando los últimos detalles, el reencarpetado, y detalles de lo que es ecología y un poco más de imagen urbana.